Como saben, pedí información para defendernos legalmente de la posible apertura de explotaciones mineras en la zona oeste. Y los técnicos de urbanismo me dicen que casi el 80% del perímetro de la zona oeste propuesta tiene ya protección en el Plan General de Urbanismo Actual, porque es zona que está declarada como no urbanizable agrícola. Y me dicen también que el 20% restante puede afectar por cercanía a núcleos de población y a zonas de valor ecológico. Por estas razones vamos a incluir en el nuevo Plan General una protección al 100% de ese ámbito de la zona oeste y lo vamos a hacer con el convencimiento de que cuando llegue el momento, el resto de los grupos políticos respalden la decisión en el Pleno. No es una medida que tomemos por capricho, sino que está perfectamente motivada. No tiene sentido especular con la apertura de minas en una zona que ya está protegida y que lo estará totalmente en cuanto aprobemos el nuevo Plan. Y lo mejor es que todas las partes, tanto los vecinos como los promotores de estas explotaciones, sepan desde este momento que esa es nuestra intención.